Bueno, hola, 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 hola. Ya se os he considerado. Hoy he tenido un temeta especial, me lo va a demanar, yao. Y ya no me ha dedicado a toda esta gente que pasa de todo y voy a salir a pasear un ratito. Y vos salteo la cuarentena y poseo a todos los peritos y a todos vosotros os voy a dedicar. Una cosa sí que vull dir. Teniu en compte, hi ha gent que té unes necessitats especials i a vera enteiu gent que està passejant però pel que ho necessita realment, com la gent que té trastorn de l'espectre autista o qualsevol altra raó important, no insulteu ni xilleu si desponeixeu el tema. Però a tots els que soixanten, que restava per ells. Música de pasillo. Toma, setxe. Anem per tant el conte, ya. Jo no sé quin dia, hui, pues me'n dona igual. Bueno, anava posant un traxe de lentejueles de senyora mayor de boda, pero no en tinc ninguno en casa, i els que neixaven no venien mal. No... no ha pogut ser. Anem allà. Paquita la del barrio. Amai bé. Música de pasillo. Música de pasillo. Me luna de inmonda, animal rastrero, escoria de la vida, a decesio mal hecho. Infrahumano, espectro de infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Que un animal rastrero, aún siendo más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas, dor de pitas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Que un animal rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Rata de dos patas, te estoy hablando a ti